¿Qué es el caso de Tlachinolan? En un punto llamado Tres Postes del municipio de Tlapa. El comunicado de prensa que da Tlachinolan es para dar a conocer la información y lamentamos este hecho, compas. Comunicado de prensa. Tlachinolan repudia la desaparición y posterior asesinato del defensor Arnulfo Cerón. Exigimos condiciones de seguridad para las y los defensores de derechos humanos en la montaña de Guerrero, Tlapa, a 20 de noviembre de este año. El Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan condena la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano y exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el procesamiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen. El día de hoy, 20 de noviembre, alrededor de las 13 horas, o sea, la 1 de la tarde, se encontraron los restos del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano, quien se encontraba desaparecido desde el 11 de octubre de este año. Su cuerpo fue hallado cerca de la colonia El Aguaje en el área conocida como Los Tres Postes en Tlapa, Guerrero. Cabe mencionar que de la semana 12 al 15 de noviembre, con el apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Desgobernación, agregamos desgobernación, compas, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, el Frente Popular de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Clachinolan. Se iniciaron las jornadas de búsqueda por distintos puntos cercanos a Tlapa, sin obtener resultados. Fue en el marco de la segunda jornada de búsqueda, que comenzó ayer, 19 de noviembre, que se logró ubicar hoy, 20 de noviembre, el paradero del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón, quien fue localizado en una fosa que cavaron sus agresores a una profundidad aproximada de 3 metros. No podemos soslayar que las condiciones de inseguridad que prevalecen en Tlapa, la colusión de las autoridades municipales y otras instituciones con el crimen organizado, así como la falta de garantías para que los defensores de derechos humanos y activistas sociales, en particular Arnulfo Cerón, realicen su trabajo, propiciaron la desaparición y el cobarde asesinato del luchador social. Las constantes descalificaciones y campañas de desprestigio que enfrentó Arnulfo y otros miembros del Frente Popular de la Montaña por parte de las autoridades municipales fueron generando un marco permisible para su posterior agresión. Por ello, resulta imprescindible profundizar en las investigaciones que permitan dilucidar el móvil de este artero crimen a implementar medidas de no repetición a fin de evitar que más defensoras y defensores de derechos humanos sigan siendo agredidos, porque con ello se inhibe la defensa de los derechos de las personas más desprotegidas y se perpetúa la impunidad. Hacemos un llamado para que las autoridades estatales y municipales realicen de manera inmediata las acciones que deriven en el esclarecimiento y sanción de los hechos, así como la realización de medidas urgentes de prevención que garantice a las y los defensores de derechos humanos de la montaña de Guerrero a realizar su labor en condiciones de libertad y seguridad. Atentamente, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, La Chinola. Ahora, pues, comentar una situación, compas. El desgobierno federal y estatal, ¿cuándo reaccionó? Fíjense, aquí dice La Chinola que del 12 al 15 de noviembre. ¿Cuánto tiempo dejaron pasar? ¿Un mes? Porque los que estaban realizando la búsqueda eran compañeros de él, pobladores de Tlapa y el Centro de Derechos Humanos. ¿Y el desgobierno cuándo reaccionó? Un mes después. Ahora tenemos el caso de Irma Galindo, defensora oaxaqueña que también sigue desaparecida y que habían dicho que había aparecido de una manera irresponsable sabiendo que todavía no se encuentra con su familia. El caso de Arnulfo, un mes. ¿Ustedes creen que no puede pasar lo mismo con Irma? Claro, porque el desgobierno, tanto federal como estatal, están coludidos con los, probablemente, no con los responsables directamente, pero sí con el que está generando a estos grupos narcoparamilitares o estos asesinos. ¿Hasta cuándo va a poner una carta? ¿Hasta cuándo va a ponerse serio López Obrador? Porque actúa igual que el PRI recalcitrante. ¿Y qué decir del desgobierno, del desgobierno del tarado este de Héctor Asfundillo? Verdaderamente lamentable. Y luego las autoridades municipales, puta, están coliosas hasta con muchos grupos como Guerreros Unidos, Los Ardillos, Los Rojos. ¿Quién sabe quién más, compas? ¿Cuántos grupos narcoparamilitares no les pagan? O, todo lo contrario, les piden que les paguen para que les dejen hacer su trabajo. Es verdaderamente lamentable. Y estamos indignados, compas, por esta situación. Arnulfo Soriano, un defensor de derechos humanos de la montaña y activista, tenga que haberle pasado esta situación. Es verdaderamente lamentable. ¿Hasta cuándo? Y los pejes siguen defendiendo a su nuevo desgobierno, ¿no? Mientras tanto en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Chihuahua. ¿Y qué decir del centro del país? Siguen viviendo en riesgo. Como si esto fuera un programa de concurso. Como si fuera la purga, ¿no? A eso quieren llegar, desquiciados, para no decir otra cosa. Lamentamos mucho esta situación. Mandamos un abrazo a su familia, a sus compañeros y amigos. Y agradecemos a las personas que, desde que desapareció, iniciaron este trabajo. Difundimos un video del mitin que estaban haciendo, de esta jornada de búsqueda. Lamentamos mucho y, pues, qué triste, ¿verdad, compas? Y qué coraje da que nos den esta noticia. Ojalá y no pase lo mismo con Irma Galindo. Saludos, compas, y lamentamos mucho esta situación.